¿Qué es el turismo rural? Las personas que se quedaban en el hostal durante un mes en verano. Entre ellas yo creo que nuestra consejera era una de esas niñas que venía con sus padres y se quedaban allí una temporadita larga. Eran unas experiencias únicas. Ha habido un artículo en el periódico Hoy de este verano que uno de los niños aquellos, Manel Montes, ha hecho un artículo precioso sobre toda aquella época de las vivencias que tenían, de lo que era aquello. Aquello era como nuestra familia. Éramos todos una familia, tanto los que regentábamos el hostal como las familias que venían. Todo esto fue pasando y llegaron los años 90. Mis padres se jubilaron y mi marido y yo cogimos las riendas del hotel. Empezó todo el boom del turismo rural y para ello, pues claro, nosotros teníamos que adecuar el hotel, el hostal, a un hotel. Primero lo reconvertimos en un hotel de una estrella, luego lo reconvertimos en un hotel rural y luego lo reconvertimos en el año 2005, cuando ya todo el boom del turismo rural fue pasando. Surgieron todas las casas rurales. Allí conocí a Susana, conocí a Valentín. Formamos en el 95-96 la Asociación de Turismo de la Vera. Unificamos a todo el gremio. Participamos en todo el plan de desarrollo de la comarca, participamos en el plan de dinamización, participamos en todos los eventos que había, en el desarrollo de sierras norte, empezaron las federaciones, todo año en la década del 95 al 2000, más o menos. Luego todo esto se fue consolidando y a partir del 90, del 2005, así, empezó a cambiar otra vez. Todo aquello ya pasaba y empezaba el turismo de experiencia dentro del turismo rural. Nosotros, lógicamente, un hotel del año 72, que ya va quedando desfasadito, pues dijimos, ¿qué hacemos? Teníamos una discoteca en el hotel y dijimos, ¿cómo podemos hacer un spa? Empezaban los spas urbanos, hicimos un spa. Fue el primer hotel spa de Extremadura en concepto como tal, no como balneario. Nos reinventamos y, bueno, pues pasamos otros añitos funcionando con la experiencia del que venía a hacer spa con hotel. Susana me hicimos los paquetes, Susana me contrató un circuito con un paquete que ella hizo y fuimos funcionando así, pues durante otro tiempo. Como todo pasa, las cosas van pasando, se van desfasando. Esto ya, los spas ya dejaron de ser una cosa ya atractiva porque ya todo el mundo lo había hecho, todo el mundo lo tenía en su sitio y ya surgieron otros, con lo cual surgía ya otro tipo de turismo. Bueno, este de experiencia entre el 2005, más o menos, al 2010, 2015. Luego, a partir de ahí, a partir de ahí hubo como un parón un poquito, empezaron las tecnologías. ¿Te acuerdas que hicimos también unas audioguías con unas rutas turísticas? Lo que está ahora en los móviles, Susana y yo lo habíamos hecho como un proyecto con tres rutas turísticas, la vera alta, la vera baja y centro. Todo iba a través de las audioguías, porque entonces los móviles eran los chiquititos estos que servían para llamar y ya está. Y enfocamos esto por ahí, pero luego se quedó ahí y no lo llevamos a cabo. Luego, después vino la pandemia y, como ha dicho Susana, las tecnologías se han hecho más fuertes, todo esto está cambiando, el turismo es un mundo cambiante y ya se está metiendo todo como más impersonal. Las nuevas tecnologías ya están dando lugar a que incluso en los hoteles ya todo sea más diferente, ya el calor se está introduciendo, pues ya que con un chip o con un código tú entras, no te atiende nadie. Es lo que ya hay en algunos hoteles o en algunos lugares del turismo rural que, lógicamente, al final se llegará a implantar en todo sitio. Pero bueno, lo que yo pienso es que el calor humano y lo que es la relación personal y el servicio hacia el turista que viene, que le das tu calor, que le informa de todo lo que sabes, de todas las cosas que hay en tu sitio, pues eso no lo sustituye las nuevas tecnologías. Como estamos viendo aquí, ¿el asistente de esta Susana es virtual o es personal? No, pero ¿está creada ahí o inteligencia, o sea, no existe? O sea, ya está. Bueno, pues esto, nosotros ya estamos llegando al final de nuestra vida laboral, la verdad estamos un poco cansados y no sé si tendremos continuidad o no, pero bueno, lo que sea, pues tendrá que ser. Muchas gracias. 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 Gracias.